Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba, en este caso el Peugeot 208 GT en versión PureTech de 130 caballos. No es un GTI, pero es lo más potente que hay en el Peugeot 208, así que vamos a ver qué tal se comporta y si es divertido o no. Mira que me gusta interrumpir los vídeos, no estaba muy seguro de sacar este vídeo del Peugeot, del 208, por dos motivos, uno por mi voz, tenía 38 de fiebre cuando grabé el vídeo y no me quedó más remedio, pero bueno, a eso digamos que ya estáis acostumbrados. Y lo otro porque es que este coche ya no se vende, el 208, el 130 caballos PureTech nuevo ya no se vende. He dudado mucho si sacar este vídeo, pero al final he dicho, venga, pues lo sacamos porque a alguien le gustará y es una pena ya que lo tenemos hecho, así que aquí lo tenéis, espero que lo disfrutéis. Del Supra, del Jarame Edition, ya hablaremos más adelante. 208 GT, PureTech, 130 caballos, viene asociado a una caja de cambios automáticas. Este motor solamente se puede asociar con un acabado. Peugeot abandonó a los GTI, los abandonó y la versión más potente que tiene de este coche son con 130 caballos. Es un poquito más potente incluso el eléctrico, pero nada, muy poquito. Pero estos son 131 caballos reales, aunque lo denominen versión 130. El caso es que es un coche que de estética es agresivo. Tiene una estética muy agresiva, fijaros cómo tiene este frontal, las garras estas que ellos llaman que son las zarpas del león. Bueno, pues al final es un coche con el diseño llantas, combinación de colores, que parece muchísimo más deportivo de lo que luego realmente es. Porque son unos 1200 kilos de peso, 131 caballos. Bueno, pues tampoco hoy en día, tampoco es mucho. Acordaros del vídeo que os enseñé precisamente de esta misma unidad con el Peugeot 205, el 1.9 GTI, que igual lo va a potencia, pero claro, con 800 kilos de peso. No, la evolución, la evolución. Pero bueno, es lo que se ha decidido. Ahora es una cuestión más de emisiones, es una cuestión de política de marca. Esta es la plataforma, la CMP, la comparte con muchos coches del Grupo Stellantis y es una buena plataforma. Luego veremos lo que es la prueba de seguridad que me ha gustado, que me ha gustado mucho. Me lo esperaba más porque la anterior plataforma era mucho más dinámico el coche. Te montabas y sentías que las cosas eran más reactivo cuando vas por la calle. Y me esperaba que aquí en el circuito fuese a ser, bueno, más soso. Y no lo ha sido, no ha sido nada soso. Os enseño, pues, detallitos. El negro piano aquí en las aletas para hacer un poquito más atractivo. Luego, tenemos las llantas de 17 pulgadas, que son las que vienen de serie, con unos 205-45. Y viene con unos Michelin Primacy, un neumático que a mí, para coche normal, me gusta, me gusta. Tenemos, veis aquí, distinto color, el techo de cristales. Bueno, esto porque son mil euros de extra, las lunas traseras tintadas. Vemos aquí el detalle negro. Delante no lleva, lleva suspensión independiente y aquí las ruedas tiradas por una barra de torsión. No hay ningún tipo de diferencial, nada que lo haga más, que busque el dinamismo. Sí tiene una puesta a punto de amortiguación muy buena y que me ha gustado mucho. Aquí, el logo del GT, que lo distingue, además, con su cajeado aquí. Vemos, a ver, plazas traseras. Vamos a ver qué tal se accede, ponte por aquí, a ver qué tal se accede a esto. A ver. Bueno, pues, el acceso no es malo. Hay que tener en cuenta el tamaño del coche, pero el acceso no es malo. Luego veremos que las plazas traseras, comparadas con las de sus rivales, pues sí que son un poquito más justas en alguna medida. Un aleróncito. Bueno, voy a darle la vuelta al coche y os voy a enseñar mejor la parte trasera. Y en este azul está chulo, ¿verdad? Ya sabéis dónde podéis encontrar nuestras camisetas. Os dejo aquí el enlace. La parte trasera, pues igual, yo veo esto y me creo que aquí hay un coche potente, un coche dinámico. Es que, en sí, el diseño de este coche no está nada mal. El aleróncito este trasero, que bueno, que tiene muy buena pinta. Lo único, os recomiendo que lo lavéis a mano, que no lo metáis en rodillos, porque estos plásticos se arañan mucho más fácil. Y aparte que esta parte te va a quedar siempre sucia. Las garras, aquí las estamos viendo también. Un detalle aquí también en negro piano otra vez. Con la doble salida de escape así pequeñito, pues es verdad que le da un aire un poquito dinámico. Y el emblema GT. Vamos a ver el maletero. Las lunas ahumadas. Maletero. Que son 309 litros. Hoy os saco directamente el ordenador y me voy a sentar aquí con el ordenador y diréis. Este que chulo, ¿no? Aquí con el ordenador. Bueno, es que me he dejado guión en casa. Y como tengo a Nachete de vacaciones, pues es lo que pasa. Que la cabeza... Voy a hablar de los rivales. Este coche cuesta 27.000 euros. Tal como lo estáis viendo. Tiene algunos extras, como lo del techo. Ahora veremos el tema de los asientos, el acceso con la llave. Bueno, pues tiene algunos extras que le suben un poquito. Pero por lo general está bastante bien equipado. Y son 27.000 euros. ¿Qué tenemos? Con unas potencias he sacado entre 120 y 150 caballos. Más o menos de este segmento que tenemos. Pues mira, lo más barato que puedes encontrar, os dejo aquí una tabla. Es un Toyota Yari 18.900 con el motor de 125 caballos. Tiene el maletero más pequeño. Tienes el Kia Rio, 21.000 euros. Un maletero más grande, 120 caballos. La Fiesta ST, la versión de 125 caballos. Que lo tienes con 311 litros de maletero. O sea, un maletero muy parecido. El Clio TCE, el de 140 caballos. Este coche he intentado traerlo, pero es que no hay unidad de prensa. Pero empecé un coche interesantísimo para probar. Y el Opel Corsa con este mismo motor, también automático. Y aquí empiezan los automáticos. Porque hasta entonces, hasta el Clio, todo lo que os he dicho era manual. Y a partir de aquí ya son todos automáticos. El Corsa, el Fabia. Del Fabia tenéis una prueba en versión Monte Carlo. Con el 150 caballos. Este es una prueba que hicimos del 25.200. Bueno, estos coches ya empiezan con los líos de cuál es más caro, cuál es más barato. Os dejo un enlace de la empresa Car Wow. Creo que anuncian hasta 2.500 euros de descuento medio para un Peugeot 208. Bueno, pues intentarlo. Yo os dejo ahí el enlace a ver qué encontráis. El Clio son 140 caballos, el Fabia son 150 y este 131. Tenemos también el Ibiza, también con 150 caballos, por 28.100 euros. Te puedes ir a un Mini Cooper, también automático, ya casi 30.000 euros. Un maletero más pequeño. O el Audi Aonmo Sportback, el 35 TFSI también. Con cambio, el S-Tronic, que es el DSG. Un poco caro este coche. Pero tienes distintas opciones. Así que, ahora sí, vamos a ver el motor. A ver qué tal pesa. Supravi Turbo. Mola, ¿eh? El capón no pesa mucho. Pero este tipo de coche, por la orientación de coche que es, dudo que haya gente que llegue a abrir el capón. Aquí hay un tres cilindros. Un tres cilindros de aluminio. Este motor también lo encontramos en muchos coches de grupo Stellantis. Aquí lo hemos probado en un Opel Grandland. Ya lo habíamos probado. Tenéis aquí la prueba que comparamos el gasolina y el diésel. Y, bueno, pues un motor sencillo. Me llama la atención este detallito. Soporta el motor de plástico. Que, bueno, esto no es malo, el hecho de que sea de plástico. Tú le puedes dar al plástico la rigidez que tú quieras. Y ya, y es más ligero. También supongo que más barato. Pero ya hay plásticos en muchas partes. En los colectores de admisión suelen ser de plástico hoy en día. Vamos a ver cómo es por dentro. Y enseguida lo probamos. A ver si nos gusta o no nos gusta. El interior, llaves. Es opcional que la llave sea, vale poco, pero es opcional que la llave sea de acceso sin llave. Si no, tendrás que tener tu llave y además utilizarla para arrancarla. Puedes guardar aquí o puedes dejarla en el bolsillo. El teléfono. O tienes aquí un hueco o tienes aquí, a ver, ahí. Tienes aquí otro hueco donde incluso puede quedar escondido. O incluso te puede servir lo típico para meter también las gafas y dejarlo ahí. Este hueco es bastante grande. Voy a dejar esta parte para el final. Tenemos, bueno, estos asientos que son mezcla de cuero y alcántara. Esto es opcional. Que además el del conductor lleva reglaje eléctrico. Y además tenemos calefacción en el asiento y masaje. Bueno, es un masaje un poquito light, vamos a decirlo así. Pero bueno, pues te da la opción de masaje. Tenemos aquí dos tomas USB para poder cargar y enchufar el móvil. Una guanterita aquí con una cosa para las monedas. Bueno, pues tiene sus detallitos. La pantalla es táctil. Y esta pantalla tiene dos tamaños. Esta es la grande, que es opcional. Y luego tienes aquí una serie de botones que son dobles. Tienes aquí una parte de botón y aquí tienes otra. Cada uno tiene una función. Por ejemplo, si tú le das, no sé, el climatizador. Le das aquí. Bueno, es que ahora lo tengo en off. Le das aquí y te aparece directamente. Lo apagas aquí. Estas funciones son táctiles, son fáciles de encontrar. Y estas pues cuestan un poquito más. Pero bueno, están ahí igual que la calefacción de los asientos. Bueno, es que tenga la radio, el volumen y el encendido y el aparado aquí. Y además con potenciómetro de los de toda la vida. Aunque lo puedes hacer también desde el volante. Aquí ya os digo que tienes la pantalla, que donde puedes seleccionar mil cosas. El coche tiene muchos asistentes y lo que pasa es que la mayoría de ellos son opcionales. Como el control de distancia, todas esas cosas. Sobre el motor. Claro, si yo voy a arrancar, tengo que esperar un poquito. Esto a mí personalmente me ha desesperado un poquito. Porque no es llegar y apretar. No, es que tienes que llegar y dejarlo un ratito apretado. Y nada, pues aquí puedes modificar los menús. Puedes modificar, tiene una opción de perfiles en el que tú puedes variar todo. Mira, incluso si ahora, por ejemplo, ponemos el perfil 2, se cambia hasta el idioma. Está en francés porque nadie lo ha configurado y está todavía en francés. Pero lo puedes poner tú en el idioma que quieras. Y puedes seleccionar lo que quieres ver aquí, lo que quieres ver aquí. Ajustes de audio, los colores. Bueno, pues son esas cosas. Y ahora pasamos aquí. Bueno, primero el espacio. El espacio aquí delante. Ahora os enseñaré el trasero. El espacio aquí, pues más bien. Yo tengo unos 79, no tengo problemas de altura. El techo ya habéis visto que es de cristal, que es una opción, mil euros. Pero es cortinilla, manual. No abres el techo. Y ahora venimos aquí y decimos, ¿y ahora yo qué hago? Te encuentro un volante que no es redondo, que está achatado por los polos, como la tierra. Que las levas no van solidarias al volante, están solidarias a la columna, están fijas. De tal forma que si yo giro, tengo que ir buscando la leva. Hay amantes de esto y hay amantes de las levas en el volante. Yo casi, dependiendo el coche, en un coche tranquilo, las prefiero en el volante. Y tenemos el tema de la visión. Tenemos un cuadro que, como estáis viendo, tiene un diseño en 3D. Que Peugeot dice que con esto se gana tiempo de reacción. No lo sé, si ellos lo dicen, así será. Que tiene mucha información, te cuenta muchas cosas, es dinámico, se mueven cosas ahí. Bueno, pues hay cosas que sí que te va llamando la atención y que las vas viendo. Y tiene su gracia y tiene su encanto. Lo que ya es otro mundo es el tema de la postura de conducción. Que ahora en la vuelta rápida os diré. Yo, por ejemplo, que me gusta ir abajo y con el volante arriba, el volante me lo tapa todo. Pero si voy en esta, con el volante abajo y aquí sentado, lo veo todo perfectamente. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Eso ya os lo he dicho. Lo único que le he hecho yo en cara es que es el único coche del mercado que yo me tengo que adaptar a él. Que él no se adapta a mí. Pero bueno, hay gente que le gusta, entonces no puedo decir nada. Cada uno que se vaya al concesionario y que lo mire. Y que mire a ver si le gusta o no le gusta. Yo, desde luego, a mí me gusta ir con el volante aquí. Vamos a ver cómo se comporta. Por la calle y en un uso normal. Y vamos a ver cómo va la vuelta de seguridad. Pero antes os voy a enseñar las plazas traseras. Aquí detrás con el asiento delantero puesto a mi medida. Yo con mi 1,79. Este es el espacio que tengo. Ahora me veis que voy bien, pero tengo el codo. Esto, como que me molesta un poco, lo tengo que subir aquí. O sea, es la cota en anchura, digamos, la que es un poquito más justa. Tiene dos tomas USB y puedes dejar aquí el móvil mientras lo estás cargando. Y de altura habéis visto que más o menos bien. Bien, y aquí esta plaza, bueno, pues no es del todo incómoda. Pero tres sillas aquí no te caben. Lo que sí que tiene un detalle curioso es que el Isofix está escondido con una cremallerita por si no lo usas. Este es un coche cómodo. Estos asientos son cómodos. Digamos que está todo a mano. Bueno, pues tienes aquí estos botones, son táctiles. Bueno, pero más o menos te apañas porque cuando el coche es tuyo, a mí ahora que no es mío, pues me cuesta. Pero luego en el momento que el coche es tuyo, ya encuentras donde está todo y lo encuentras fácil. No hay problemas de ergonomía en esta parte. Aquí, fijaros, yo ahora tengo que conducir así para poder ver el cuadro. Pero mi postura natural es esta. Yo voy con el asiento aquí abajo y esta es mi postura natural. No veo nada. Tengo que hacer así para ver un poquito la velocidad. Siempre que pruebo un Peugeot digo lo mismo. Esto lo tienes que ver tú en el concesionario. Si en el concesionario te convence, adelante. Pero tienes que verlo en el concesionario. Porque cada uno, somos un mundo. Ya os digo que cuando yo estaba en la revista Autopista, la primera vez que me subí en un coche de estos, me bajé, bueno, decía, pero bueno, ¿qué han hecho? Y se subió un compañero mío, súper experimentado, y vino diciendo, anda, mira, anda, mira, habéis visto un ave rapaz llevando un conejo entre las garras. Que se subió un compañero mío muy experimentado y bajó encantado, que era la mejor postura de conducción que había visto en su vida. Y claro, me quedé con una cara tonto. Entonces, no puedo criticarlo, pero sí que os digo que a mí no me gusta mucho. Vamos a ver, tienes distintos modos. Mira, estamos en el Eco, Normal y el Sport. Hemos quitado el antipatinaje, que se ha vuelto a conectar con la velocidad. Se volverá a conectar en cuanto patine la primera vez. Y vamos a ver la seguridad. Desde luego esto en ciudad es una maravilla y viajando, pues no va nada mal. El cambio lo llevo en modo manual, aunque cambia solo cuando llega al final de las revoluciones. Vamos a ver. La dirección ya me está gustando la desmultiplicación que tiene. A ver. Vamos allá. ¿Veis? Cambia solo. A ver en las enlazadas. A fondo. No se mueve. Me ha hecho caso el cambio reduciendo. Frena bien. Es lento subiendo de marcha. Las levas aquí fijas, habéis visto que tengo que ir a buscarlas. Ahí ha cambiado de marcha un poco como ha querido. Vale, frena muy bien. Pero muy bien, ¿eh? Y girar gira muy bien. O sea, este chasis es más dinámico, a pesar de los Michelin Primazi, es más dinámico de lo que me esperaba. Aquí entramos. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando. A ver, aquí. Aquí la frenada en apoyo, que es complicada. Normalmente los coches se mueven de atrás. Este ni se ha movido. Pero tampoco ha generado un subviraje. Lo que no me gusta es que el volante sea redondo. Bueno. Me ha cambiado de tercera. 36.4. Ahora mismo no sé referencias. Pero dinámicamente está muy bien hecho este coche. Está muy bien hecho. Está muy equilibrado. Va por donde le dices. Entra, entra. El antipatinaje ya se ha conectado desde el inicio. Entran las ayudas de una forma muy suave. Y no te molestan. No es de eso que dices. ¡Ay, me está frenando! No, no, no. Molestan, lo hace muy bien. Es como que dinámicamente está muy bien puesto a punto. Pero muy bien. Con el confort que luego, que antes os he dicho que tenía coche este en ciudad y en carretera. Es un coche con el que viajas, viajas bien. Haces una carretera curvas y bueno, pues puedes tener cierta diversión. No veo que vaya nada mal. Frena muy bien. El cambio es lento. Pero es lento aquí. Y luego en carretera no notas que sea excesivamente lento. Es más, en carretera he ido siempre. Mira, ahora voy en modo manual. He ido siempre en modo automático. O metes la leva a alguna retención que quieres, que necesitas. Porque sí que es cierto que digamos que cuando tú llegas a un sitio y levantas el coche retiene poco. Pero bueno, le pegas aquí a la leva del menos y tienes la retención que necesitas. Entonces, me gusta, me ha gustado. Me ha gustado cómo está hecho. Lo que menos el cambio en conducción deportiva, pero en conducción en la calle, el cambio me ha gustado. Lo que no me gusta es el volante. Ahora es estrecho, ahora es ancho. Esto es una cosa con la que yo personalmente no puedo. Si toda la ergonomía del volante es buena. El cuadro no lo he visto en toda la vuelta. Hay seguridad, hay confort, hay cierta diversión. Pues venga, pues prueba superada. Vamos a seguir con el vídeo. Qué pena que este coche no lo hagan con sus 180-200 caballitos. Pues sería un rival del i20N muy bueno. Porque la base de este coche es buena. La base de este coche es muy buena. Venga, vamos a seguir con el vídeo. Pues al margen del tiempo que haya hecho, es un coche que me ha gustado. Me ha gustado por lo que te transmite. Te transmite seguridad, solidez. Me ha gustado. Me ha gustado menos el cambio. En conducción deportiva no me ha convencido. En cambio en la calle, sí. En maniobras a veces, cuando sueltas el pie del freno, notas que empieza a empujar un poco antes. Pero bueno, en el momento que vas dosificando, puedes hacer la maniobra más o menos bien. Pero en conducción deportiva no me ha convencido. También es cierto que no ha nacido para ese tipo de conducción. Eso está claro. Ha hecho el tiempo, que es una referencia, tomarlo como una referencia, un 36-47. Ha rodado en el mismo tiempo que el Opel Grandland con este mismo motor. Exactamente un coche que tiene la misma plataforma y ha rodado con el mismo motor. También hizo 131 caballos y ha hecho prácticamente el mismo tiempo. Bueno, si nos buscamos, si buscamos, tiramos hacia abajo, rivales. Tenemos, bueno, un Kia Stead 1.5T turbo, que este rodó en 1.40. Aunque estaba el suelo mojado, tampoco es una referencia. Pero si buscamos un rival más directo, mira, empezamos a subir y el primero que encontramos, el Astra no es rival, es que el Forfiesta, pero es que este Forfiesta era con 155 caballos que rodó en 31.9. Bueno, pues no hay referencia. O sea, no, es que no hemos rodado así, porque el Fabio Monte Carlo, bueno, sí, el Fabio Monte Carlo rodó en 1.32. Sí, es bastante más lento. Es bastante más lento. Este llevaba los Primacy, los Michelin Primacy. En las prestaciones, el 0.000 metros ha rodado en 38, pues prácticamente el mismo tiempo que el Kia Stead y prácticamente, bueno, un segundo más rápido que el Opel Grandland con este mismo motor. A ver, que buscamos, 34 hizo un Formentor con el 1.5T6 y 150 caballos, pero así, rival, el Ibiza hizo 29.9 y este ha hecho 38, pues prácticamente un segundo de diferencia en comparación con un Ibiza, más lento. ¿Dónde está la diferencia? En la caja de cambios. En la caja de cambios al inicio de la aceleración, porque luego si vemos el 80-120, este ha hecho 6.7 y el Ibiza hizo 5.6, también, un segundito, el cambio DSG de doble embrague es mucho más rápido que este. Ya os digo que esta caja de cambios está pensada para el confort y el consumo, pero no para la deportividad. Así todo, en cuanto tiras de levas, es más o menos obediente. Y vamos a ver qué es lo que gasta. A ver, Ned, ¿qué has hecho, Ned? Hola, Olita, vecinito. Ahí le tenéis. Bueno, pues a Ned este coche, aunque es etiqueta C, no le ha disgustado. El coche oficial anuncia 5.4 de consumo medio. Y nosotros hemos hecho 5.3 en carretera. No es un mal consumo, ¿eh? Mirad ahora, el Suzuki Swift Sport 5.4 hizo, el Fabio Monte Carlo hizo 5.1, el Fiesta con 155 caballos también con el tres cilindros 4.8, el Ibiza 5.4. Bueno, pues el consumo está bien, es normal. De acorde al coche que es y el ciudad, hemos medido un 7 litros, que si de nuevo miráis lo que hay alrededor, pues el Fabio hizo 7.1, pues este ha hecho 7.0. Pues tiene un consumo, yo creo que, acorde a la potencia y acorde al tamaño y peso del coche. En resumen, si buscas dinamismo, el dinamismo que te ofrece su estética, digamos que no lo vas a encontrar. Vas a encontrar un coche cómodo, un coche agradable, que en un momento dado quieres hacerte unas curvas y las va a resolver bien. Si le cambias los neumáticos va a ser todavía mejor coche, si le pones un neumático un poquito más deportivo, no unos Primazi que busca un poco la ecología, aunque esta rueda luego en agua va muy bien, pero para todo uso a mí me parece perfecta. Pero si le pones un neumático un poquito más dinámico, se va a acercar un poquito más al tiempo que han hecho algunos de sus rivales, porque el coche está muy bien puesto a punto, muy bien puesto a punto. Otra cosa es el interior, que estés cómodo o no estés cómodo. Otra cosa es el precio, que hayas conseguido un buen precio para él o no, pero el precio está en la tabla media con sus rivales. Igual que el interior, el espacio interior, bueno, pues está, digamos, en la tabla media. Hay alguno que tiene un poquito más de cota de anchura detrás, alguno tiene un poquito más de maletero, pero también hay algún otro que, como hemos visto, también tiene menos maletero o incluso las plazas traseras más pequeñas. Equilibrio, equilibrio y ya si os gusta, os encaja y tenéis una buena oferta, id siempre a los concesionarios, aunque los enlaces que os dejo yo aquí abajo te dan la oferta y luego acabas yendo al concesionario y tocando el coche y viéndolo. Son cosas muy interesantes y que hay que hacer, hay que moverse, no hacerlo todo desde casa y todo online. Y esto es todo, ya sabéis que tenemos unas camisetas muy chulas, abajo os dejo muchos enlaces desde la ficha técnica del coche, podéis ver aceleraciones, podéis ver muchas cosas que yo creo que son interesantes. Tenemos activa la función de miembros del canal, por si nos queréis echar una mano y formar parte de nuestro equipo, que tenemos unas conversaciones en el chat de Telegram muy interesantes y además pueden ver los vídeos antes de tiempo. Y nada, espero que estéis pasando esto con poco calor y HT no ha salido porque está de vacaciones, así es. Bueno, pues me despido, cuidaros mucho y ya sabéis dónde estamos. Adiós. Y Yep. Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!